La petición del equipo de los contendientes que se llevó la victoria aquí en el circuito de las tirolesas es ver nuevamente en dos carreras a los dos refuerzos femeninos que llegaron el día de hoy para reforzar la competencia. A continuación, Diana Juárez contra Génesis Romero. Concentradas, listas, 3, 2, 1, se vuelven enfrentadas. Génesis Romero, la venezolana de Miami, contra Diana Juárez. La mexicana de Dallas, Texas. Velocidad para Génesis Romero en los primeros metros. Va llegando a la plataforma la venezolana. Ya utiliza la tirolesa, la mexicana. Atentos porque Andoni García y Horacio Gutiérrez Jr. están haciendo el recorrido para estudiar cada uno de los movimientos. También en el área de la puntería. Serán dos carreras. Recuerden, al principio de este episodio ya se enfrentaron a lo mejor de tres carreras. Ganó Génesis 2 a 0. Aquí está sacando ventaja. La atleta profesional con experiencia y su disciplina y su pasión. Los 100 metros planos con valles. Cayó de espaldas Génesis en la alberca y se sonríe. Venga, más bien, más bien. Aquí viene Diana Juárez. Entra en la alberca y comienza a nadar. Entrenadora personal. También ha sido jugadora de fútbol, zóscar. Además, una pasión por todo lo que es el atletismo y el levantamiento de pesas. Lanza Génesis y falla. Ahí es el tiro, venga. Vuelve a lanzar la de Valencia, Estado Carabobo. Allí nació Génesis. Venezolana. Aquí está la sangre de Zelaya Guanacuasto llegando al área de la puntería. Falla Génesis. Lanza con potencia Diana, falla. Quiere recuperarse en el área de la puntería. Falla Diana. Casi revienta Génesis. Tiene la ventaja en este momento. Fuerte, vamos con confianza. Reventó una losa. Lanza Diana. Revienta y se recupera. Llega el empate en el área de la puntería. Revienta Génesis Romero. Revienta Diana. Es un toma y dama en este momento en el área de la puntería. Atentos los contendientes. Después de estas dos carreras, tendrán la posibilidad de elegir con qué refuerzo se quedan. Lanza Génesis y revienta. Le quedan dos a Génesis. Lanza Diana. Revienta Diana. Están iguales. Le quedan dos losas a cada una. Ya, vente, vente. Buscando la victoria. Diana Juárez. Ante Génesis Romero. Buscando demostrar. Venga, venga, Diana. Atenta mirada del equipo de los contendientes, también del equipo de los famosos. Revienta Diana. Lanza Génesis. Falla. Lanza Diana. Y la victoria es para Diana Juárez. Aquí está la mexicana de Dallas. Aplaude el equipo de los contendientes. Va a ser una decisión difícil. Aquí apareció, en el área de la puntería, Diana Juárez. Última carrera entre Diana Juárez y Génesis Romero. El equipo de los contendientes buscando observar, analizar cada uno de los movimientos de los dos refuerzos que llegaron el día de hoy a la competencia más feroz del planeta. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Génesis Romero contra Diana Juárez. En los primeros metros, Génesis aprovechando su velocidad. Acompañan en el recorrido ahora dos mujeres azules. Mirna Almada. Y Wilmary Negrón. Mirna que llegó como reemplazo y Wilmary que llegó como refuerzo. Apoyando a las dos, dando indicaciones, pero también observando cada uno de los movimientos. En el caso de Mirna, cuando llegó a la competencia, recordamos todos, familia Hexatlón, debutó en este circuito y parecía que en ese momento no se acoplaba la velocidad que tenían los otros atletas. Y ahora es una realidad, Mirna Almada. Puede pasar con cualquiera de estas dos atletas. El progreso fue rápido. El de Mirna Almada, al igual que Wilmary Negrón. Le puede pasar también a Génesis Romero o también a Diana Juárez. Sale primero la venezolana de Miami. Está nadando la mexicana de Dallas, Texas. Llega primero Génesis al área de la puntería. La carrera anterior la ganó Diana Juárez. Falla el primer tiro. Génesis. Lanza nuevamente muy arriba. El disparo tiene que hacer el ajuste. Corre a la parte trasera a buscar más boomerangs. Revienta Diana. Vuelve a reventar Diana. Mostrando su capacidad en el área de la puntería. Lanzan a Azos. Falla Génesis. Tiene la ventaja. Viene Diana. Revienta Diana. Presentando batalla. Viene Génesis. Apunta, dispara. Falla. Lanza Diana y falla. Falla Génesis. No ha podido romper ninguna losa. Le quedan dos a Diana Juárez. Ya regresan con dos boomerangs. Llega primero al área de la puntería Génesis. Lanza Génesis. Falla. Viene Diana. Atentos en casa. Revienta Génesis. Revienta Diana Juárez y le queda una a la mexicana de Dallas. Regresa Diana. Por la victoria. Por su segunda victoria. Frenta Génesis. Lanza. Y revienta Diana Juárez. Y celebra. Y ahora una decisión difícil para el equipo de los contendientes. Porque al principio de esta jornada las dos victorias fueron para Génesis Romero. Y ahora la que ha puesto dos victorias ha sido Diana Juárez. ¿Qué le parece a la familia Exatlón? Veremos cuál será la decisión final del equipo de los contendientes. Exatlón. Exatlón.